¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les quiero hablar un poco de algunos conceptos que vemos mucho cuando comenzamos a hablar de Cucumber, ¿no? Era como separarlos cada uno para que tratar de definirlos de forma independiente para de esta manera pues tener un mejor entendimiento a la hora de usar esta herramienta, ¿sí? Muchas veces confundimos usar Cucumber con BDD o GERKIN con Cucumber y bueno, es una mezcla de cosas ahí que nos suele confundir y sobre todo para las personas que recién llegan a este mundo es algo complejo y complicado ¿Por qué lo digo? Porque no me costó, no entendía muy bien que era Cucumber, que era su GERKIN, que era su plano la verdad me costó al inicio pero voy a tratar de explicarlo como lo entiendo hoy en día y probablemente espero despejar algunas dudas que ustedes tengan ¿Listo? Entonces, por eso lo separé de esta manera y nada, voy a tratar de dar mi mejor esfuerzo BDD o Behavior Driven Development Desarrollo guiado por comportamientos eso es lo que conocemos normalmente pero siempre que hablamos de BDD, como les decía de una vez no llega Cucumber, de una vez no llega GERKIN pero básicamente para mí BDD es una forma de trabajar es decir, quería hacer agnóstica a las herramientas que estamos usando es una forma en la cual a través de conversaciones con las personas que intervienen en la construcción del software llegamos a la formulación de ejemplos a muy alto nivel de cómo se debe comportar el sistema entonces ya no no hablamos de personas separadas de, digamos, el área cada uno tiene sus experticias, ¿cierto? está el desarrollador, está el pro boner está la persona que hace las pruebas y anteriormente cada uno se iba por su lado lo que entendía y cada uno iba ejecutando las cosas que había entendido ahora con BDD pues decimos no porque no trabajemos de forma independiente sino sentémonos los tres y cada uno con su punto de vista con su entendimiento con su experticia elaboremos entre todos formulemos ejemplos de cómo se debe comportar el sistema a muy alto nivel usando un lenguaje que sea claro para todos entonces con eso comenzamos a eliminar barreras que hay donde ya entraría como tal GERKIN que está un poco más abajo pero entonces ASAI y BDD BDD es una, para mí, es una forma de trabajar es una forma de trabajo colaborativa ¿listo? como nosotros trabajamos para la construcción del software ahora bien voy a explicar acá más al Tara GERKIN entonces GERKIN básicamente es un lenguaje ¿sí? es una regla gramatical llamándolo así que usan las palabras claves que básicamente es dado cuando entonces y pero entre otras claramente esas esas palabras pueden ser traducidas a otro lenguaje entonces se pueden encontrar como given when then ¿sí? y unos en chino o en otras palabras como se digan esas palabras pues en otros lenguajes independientemente de que yo sea que convert yo podría simplemente usar un papel ¿cierto? un lápiz y un papel y escribir los escenarios o los ejemplos la formulación de esos ejemplos usando GERKIN ¿por qué? porque es eso es la estructura que me da GERKIN y me dice que para la palabra dado yo especifico las precondiciones yo digo precondiciones ahí dado que el usuario tiene esto y el usuario tiene otra cosa así se dan unas precondiciones del usuario o inclusive del sistema de cómo el sistema se encuentra en un estado específico antes de de que se se ejecute la enseñanza en sí que es cuando ocurre el cuando el cuando la acción que hace el usuario en el sistema y cómo ya en el entonces es lo que debe suceder cómo el sistema se debe comportar al momento de primero de que se cumplan las condiciones y se ejecute esa acción entonces digámoslo otra vez aquí volviendo a los temas agnósticos el GERKIN no yo lo podría usar simplemente para formular esos ejemplos porque me da esa estructura entonces si yo veo la China digamos que por ejemplo el lenguaje universal en ese momento puede ser el inglés si veo la China Brasil y hablo de GERKIN estamos hablando un lenguaje la gente te va a entender va a decir ah GERKIN sí el GIVEN todas las cosas entonces llamémoslo que es como un lenguaje que ayuda a estructurar o darle una estructura a los escenarios o a los ejemplos que yo quiero formular es eso simplemente entonces es agnóstico todas esas cosas de acá claramente cuando trabajamos de forma colaborativa para formular esos ejemplos podemos usar GERKIN que como les digo es una forma muy fácil de usarlo no necesitan exactamente usar el comer para ellos sino simplemente usar lápiz papel o un word o cualquier otra herramienta donde ustedes puedan escribir básicamente es eso es escritura es lenguaje es nada más ¿listo? y aquí ya entramos ya en la herramienta el comer como tal que básicamente es una herramienta que permite la ejecución de especificaciones en texto plano en este caso podemos hablar de GERKIN que es un lenguaje a muy alto nivel es un lenguaje que puede entender una persona cuando le digo dado ya una persona sabe que es dado o bueno o lo que sea lenguaje que están hablando la persona sabe que es eso no estamos hablando de lenguaje técnico ni nada sino que estamos hablando un lenguaje natural que las personas pueden entender entonces cuando escribimos ese given o más bien ese dado cuando entonces en la herramienta que es que convert que finalmente para que digamos para dejarlo más claro es una no sé si lo deje más claro pero simplemente es una librería es una librería yo lo llamo herramienta porque una librería es una herramienta básicamente entonces yo le importo dentro de mi proyecto en Java o en cualquier otro lenguaje que esté usando yo importo eso o la uso en mi proyecto y ese texto plano que está ahí que digo dado que hago esto cuando ejecuto eso entonces obtengo eso esa herramienta permite a través de un sistema de expresiones regulares encontrar en el código a qué corresponde eso entonces aquí les muestro un ejemplo para ver si queda un poco más claro entonces digamos que yo tengo esos escenarios escritos de esta manera dado que Juliana tiene una cuenta bloqueada y ella es un usuario premium cuando ella intenta iniciar sesión entonces deberá ser notificada acerca del bloqueo de su cuenta esto debería entender cualquier persona es muy básico a muy alto nivel entonces usamos aquí el lenguaje GERKIN recuerden el dado y cuando palabras claves de ese lenguaje en reglas gramaticales y finalmente cuando yo tengo que convert viene una vaina que se llama step definitions entonces básicamente esos step definitions son anotaciones o expresiones que van atadas a código ya sea Java o Ruby o bueno el lenguaje que estén trabajando y básicamente lo que él dice es busca ese texto en ese código y ejecuta lo que está ahí entonces no necesariamente en Convert tienes que usar Selenium o Research tú básicamente puedes usar lo que sea cualquier herramienta que te permita automatizar lo va a ejecutar o sea el código que tú pongas aquí si es un system outprint si es llamar una función en GCP cualquier cosa él lo va a ejecutar él no le interesa qué herramienta de automatización estés usando sino que básicamente te dice yo encontré en el código atado a ese step este pedazo de código yo lo ejecuto ¿cómo lo ejecuta? lo ejecuta de forma ordenada es decir si un escenario esto póngale que son pasos esos son pasos ¿sí? uno a uno entonces viene acá va en el código y dice yo encontré este paso de acá voy y lo busco en el código encontré esto lo ejecuto después miro esto este paso voy y lo busco en el código lo ejecuto y así sucesivamente uno por uno y básicamente esa es la magia de QCover poder ejecutar esas especificaciones en texto plano pues claramente ir mapeadas a código que básicamente es de cara a la tecnología como les digo esto aquí yo puedo meter cualquier cosa no solamente un selenium un research sino cualquier cosa que yo me imagine y que quiera ejecutar entonces básicamente estos eran los tres conceptos que les quería mostrar espero que les haya quedado un poco más claro la diferencia entre cada uno y nada cualquier duda como siempre la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo video hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo